Música 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 no se va a por senti pelliro senti sentelo sentelo ¡Vamos! ¡Sentelo! ¡Mamina! ¡Ah! ¡Mamina! 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 ¿Se te está a comer el salame después del pezco? ¡Eh! ¿Y entonces? ¡Y entonces lo hago! ¿Mamina! ¿Y este salame con la salamación salamada? ¿Qué dieta es? ¡Oh! ¿Qué dieta es? ¡Oh! ¿Qué dieta es? ¡No me entiendes la dieta! ¡Eh! ¡Mamina! ¡No me lo puedo la dieta! ¿Qué dieta es? ¡Y después lo digo yo! ¡Oh! ¿Dormimos? ¡Oh! ¿Estás dormido? ¡Oh! ¿Dormimos? ¡Oh! ¿Dormimos? ¿Estás dormido? ¡Oh no! ¿Cómo dormimos? ¡Ah! ¿Qué sonido? ¡Ah! ¡Oh!